En primer lugar, yo tengo una deuda de gratitud con el Departamento de la Valleja para toda la vida, o sea que cada vez que me sea posible de alguna manera colaborar y estar en permanente contacto, como lo estoy con la gente del Departamento, para mí es muy bienvenida. Pero además en el Tribunal de Cuentas la responsabilidad nos lleva a estar en contacto permanente con los ministros de Estado, con los entes autónomos, con los intendentes, con los gobiernos departamentales, y eso nos facilita un diálogo permanente, sin perjuicio de lo cual debo sí decir que cuando Verónica Machado, que sin dudas es una alcaldesa, que trabaja intensamente, que siempre tiene inquietudes nuevas, que siempre está buscando lo mejor para su población, me transmitió esa posibilidad, conversamos con las autoridades de salud pública, y las autoridades se mostraron inmediatamente dispuestas a instalar el vacunatorio. Pedían, eso sí, que la alcaldía se hiciera cargo de un local, de un vacunador, de un funcionario administrativo, de conexión a internet, todos los insumos fundamentales para poder instalar el vacunatorio. Obviamente de eso se encargó Verónica Machado junto con todos sus colegas de la Junta, y de esa manera se posibilitó este paso que es fundamental, porque no solamente evita que los vecinos de la segunda sección judicial del departamento de La Valleja tengan que trasladarse especialmente a la ciudad de Minas, sino que además se adelanta en el tiempo la vacunación, que es la intención que tiene el gobierno nacional en este momento y que se está llevando adelante. Acerca de eso, entonces, ¿fue posible el diálogo, digamos, con autoridades de gobierno y fue escuchado la solicitud que realizaste? Sí, sí, pero además reconozcamos también que el Ministerio de Salud Pública está muy abierto a todo lo que sea ayudar en este trabajo. El proceso de vacunación viene caminando a un ritmo muy intenso hasta el punto que hoy Uruguay ocupa el primer lugar en el porcentaje de vacunación con respecto a la cantidad de población. Así que el mérito está en ayudar en todo lo que se puede, pero hay mucho más mérito de parte de la alcaldía, de Soli de Matabojo y del Ministerio de Salud Pública que fueron los grandes protagonistas, por supuesto, contando con el respaldo de la dirección de salud del departamento de la Valleja que en todo momento estuvo informado de estos pasos.